¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado, saca de ojos! ¡No se seca! ¡No se seca! ¡Cockan vasos! ¡Mira los vasos ya! ¡No te caigan por si eso arriba! ¡Los vasos! ¡Cari! ¡No, no, no! ¡Los vasos! ¡Los vasos! ¡Los vasos! ¡Los vasos para arriba! ¡Felicidades! 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 ¡Echo aquí! ¡Echo aquí! ¡Los vasos! ¡Qué es eso! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!